La princesa Su luz es la de una estrella, mi noche oscura hace brillar. Me haces alas de papel pinocho, con cada esbozo me haces soñar. Cuartas de cumpleaños, mermelada de frambuesa. Cuando enfermo, tú sabrás que tus besos de termómetro me hacen curar. Mis lágrimas recoges en botes de cristal, te transformas en sonrisas. Te haces reír, me hiciste latir. ¿Qué más decir? Soy parte de ti, y gracias a ti, hoy puedo vivir. Tartas de cumpleaños, mermelada de frambuesa. Cuando enfermo, tus abrazos y tus besos de termómetro me hacen curar. Tartas de cumpleaños, mermelada de frambuesa. Me haces reír, con leche y miel. Me dices que todo no salí bien. Tartas de cumpleaños, mermelada de frambuesa. Aunque el tiempo la envejezca, es héroe de cien mil proezas.